El contacto es aquí en Radio Carmero y es un placer tenerla aquí con la directora, profesora, docente, dramaturga, Sandra Macera, una mujer del Teatro Uruguayo. Un placer tenerla aquí, Sandra. ¿Cómo está, Pedro? Un gusto charlar con ustedes. Bueno, y felices porque se viene el Festival de Teatro Calderón y felices porque se viene un plato fuerte del festival, que es la Bailarina de Maguncia, dirigido por vos, no sé, también escrito por vos. Contame. Bueno, sí, la verdad que es una alegría que nos hayan convocado. Es un espectáculo que hace cuatro años que venimos presentando porque se estrenó en el 2019 en el marco del Mes de la Mujer en el Teatro Solís. Y bueno, la verdad que en ese entonces no nos imaginábamos que íbamos a poder tener esta alegría de ir a tantos lugares, a tantas salas, tanto de Montevideo como de otras ciudades del país. Y bueno, y esta oportunidad de participar en el Festival Calderón, la verdad que es muy bueno para nosotros y bueno, estamos deseando ir. Vamos a estar el sábado 8, así que queda poco. Y bueno, con respecto al espectáculo... Y contame de qué va la bailarina de Maguncia, que tiene una historia muy interesante y quién integra el elenco, ¿no? Claro, mira, nosotros, bueno, con Noelia Campo, la actriz, comunicadora, que es una persona fantástica, ¿no? Una estudiosa con una gran disciplina y alegría por el trabajo. Nos conocimos hace mucho tiempo en la Escuela de Acción Teatral Alambique, a la cual me acerqué mucho después de haber hecho el EMAD. Ahí nos conocimos con Noelia y bueno, después pasó el tiempo y en un momento dado dijimos, bueno, tenemos que trabajar juntas. Y llegó a mí un libro que se titula Desviación, que es un poco autobiográfico, la historia de una mujer que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial viviendo unas situaciones así muy fuertes, increíbles, parece una heroína de película, parece ficción, todo lo que le pasó. Y me encantó que Noelia lo encarnara en un espectáculo teatral. La historia de Luce Mangione, una italiana, que era hija de una familia fascista, era increíble porque el padre trabajaba para Mussolini, y en un momento ella con 18 años se da cuenta de que tiene que entender las cosas por sí misma, empezar a pensar por sí misma, se va de la casa, pide trabajo en una fábrica en Alemania, a ver qué es eso de esos rumores que venían de que los alemanes maltrataban a los obreros y los campos de trabajo y todo, ese disparate que ella creía, quería verificar. Y al poco tiempo se da cuenta de que era cierto, era una cosa horrorosa lo que estaba pasando, y era ya el último año de la guerra, en 1944. Y entonces en ese libro ella cuenta todo lo que le pasó, increíble, y me puse a investigar también otros documentos, entrevistas que le hicieron, y bueno, y armé un espectáculo, un unipersonal, que bueno, a Noelia le encantó, dijo sí, lo tenemos que hacer, junto también con otra persona fundamental del equipo, que es Álvaro Domínguez, que es, digamos, el director de arte, el que trabaja la parte de iluminación, que también va a estar con nosotros en el festival, y bueno, se concretó, por suerte, eso, y lo pudimos hacer, y a la gente, siempre que lo ve, le impresiona muchísimo, ¿no? Porque está esa contradicción rarísima entre que ella viene de familia de fascistas, y resulta que se pone a ayudar a los obreros a organizar huelgas, a mejorar todo lo que pasa por todos los lugares donde le toca estar, incluso tuvo unos reveses terribles durante la guerra, un accidente, y sin embargo siguió trabajando, siguió luchando, bueno, falleció ya de señora mayor, se convirtió en una escritora muy interesante en Italia, pero acá es muy poco conocida, entonces nos parecía que estaba bueno traer acá al Río de la Plata, ¿no?, a estas latitudes, digamos, lo que fue la historia de esta mujer, que acá nadie había sentido hablar, como tantas, ¿no?, que de pronto, de tanta gente que estuvo peleando durante la guerra, o las guerras, ¿no?, porque todo lo que pasó después, y la verdad que es una historia que, como era una mujer tan vital, incluso con un sentido del humor tan peculiar, a la gente, claro, le llega muchísimo, ¿no?, a todo esto, a todo lo que le pasó, y se identifica muchísimo. Claro, eso te iba a decir, es muy fuerte lo que decías vos, de toda esta historia, me choqueó, me golpeó mucho, eso de que a los 18 años decidió pensar por sí misma, que eso no es una cosa que por ahí le pasa a todo el mundo, ¿no?, o sea, ya marca que es una persona que tiene una madera, que tiene una esencia, que va por otro lado, y revelarse ante la educación y ante la historia familiar, no es una cosa fácil para ningún ser humano, o sea, eso toca, creo que toca a todos los seres humanos de la Tierra, ¿no? Sí, además, nosotros en el espectáculo ponemos en boca del padre, de la madre, de una monja que la cuidó en el hospital cuando tuvo un accidente grave, algunas frases que son increíbles, porque encima el padre la va a ver al hospital y le dice, bueno, bueno, ahora vas a volver a casa, como diciendo, te vas a portar bien, bueno, bastante pagaste con lo que hiciste, qué niña traviesa, ¿no? O sea, que no cambian algunos, ¿no? Entonces, nos parecía interesante, porque además Noelia, la actriz, se desdobla en ocho personajes más, incluida una muñeca, es decir, habla por boca de una muñeca, que, bueno, es una historia real también, que fuimos armando de otra luchadora en la guerra, o sea, también fuimos tomando retazos de testimonios de otras mujeres que vivieron algo similar, tratando de construir una historia que fuera universal, que fuera bastante universal de lo que puede vivir alguien en esas circunstancias extremas, ¿no? Eso me impresiona muchísimo hasta el día de hoy, el hecho de esa persecución a los judíos, y además es cierto que el capo de un campo de reclusión le dijo, lamento que no seas una judía, como que merecería ser judía y ser llevada a la cámara de gas, por lo que hizo, de abandonar a una buena familia. Qué nivel de locura, ¿no?, que puede llegar el ser humano y en masa, ¿no?, porque eso fue una cosa que es verdad, es un fenómeno que, por más que se ha hablado y se ha estudiado mucho, debe quedar muchas telas para cortar todavía qué fue lo que sucedió, qué es lo que le sucede a los seres humanos en situaciones de este tipo, donde se da genocidio de esta magnitud, ¿no? La verdad que no podemos esperar, y creo que a los oyentes les pasa lo mismo, para que llegue el sábado, el sábado, dentro de una semana, el sábado que viene, nosotros estamos en domingo pasando esta nota, para ver a la bailarina de Maguncia con Noelia Campo, con la jerarquía de esa actriz y ese trabajo increíble de desdoble y de, bueno, de ductilidad, y por supuesto con todo el talento tuyo, Sandra, y con la precisión siempre, con la seriedad y la rigurosidad tuya de la investigación, y bueno, todo también lo creativo que le pusiste también a la dramaturgia, ¿no?, y a la dirección, aquí en Colonia del Sacramento. Contame, ¿qué le querés decir a la gente del departamento? Bueno, a mí me encantaría, incluso que pudiéramos conversar después de la función, capaz que es posible, estamos deseando ir, porque además nos parece que esta obra es de alguna manera para compartir también opiniones entre todas las personas, ¿no?, las veces que estuvimos conversando con el público, me acuerdo, estuvimos en 33, a fin del año pasado, en Cerro Chato también, y la verdad que fue interesantísimo, las oportunidades que tuvimos de conversar. Ahora, bueno, también, en la semana pasada, estuvimos en Canelones, en el Politeama, estuvimos en Maldonado, en la Casa de la Cultura, en Atlántida también, hace dos años, es decir, siempre es interesante también compartir, ¿no?, porque de pronto, a mí me pasa que se termina la obra y bueno, más allá de pronto de un aplauso o de que la gente se acerca, saludar, siempre es otra cosa cuando podés conversar, ¿no?, que, bueno. Es la ida y vuelta, ¿no?, la ida y vuelta que es tan importante. Sí, sí, claro. Así que, bueno, deseando llegar y le enviamos un gran abrazo a toda la gente de Colonia y también unas felicitaciones y reconocimiento a quienes se organizan el festival. Sí, lo hacen con mucho amor y con mucho entusiasmo y a pulmón, ¿no? Sí, 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 me imagino. Claro, por eso, creo que es muy importante, ¿no?, todas estas iniciativas. Quería, profesora Sandra Macera, directora, dramaturga, un privilegio, un placer, que, bueno, que el Bastión del Carmen fue en el 9 de abril, si la memoria no me falla, a las 9 de la noche, creo, este, bueno, engalanado con la presencia de ustedes, Noelia y tuya, bueno, allí nos veremos seguramente y a toda la zona oeste donde llegamos con Radio Carmelo la invitación está hecha para un espectáculo que realmente tiene una jerarquía que, bueno, que va a prestigiar la Semana Santa, Semana de Turismo, Semana de la Criolla, como les quieran decir aquí, con mucha oferta de todo en el departamento. Un beso enorme y gracias por tu presencia aquí en Radio Carmelo. Bueno, muchas gracias, un abrazo a toda la audiencia.